Bueno, hoy a la mañana me llaman para decir que ingresaron al centro de atención temprana. Nos produce profundo dolor porque hace 25 años que esperábamos este espacio al lado del hospital. El intendente cedió el predio para que la Dirección General de Escuelas pueda construirlo. Y hoy nos encontramos con que violentaron la puerta y robaron un montón de cosas. Y todo esto que fue inaugurado el 6 de noviembre del año pasado, que recuerdo que ustedes estuvieron acompañándonos, otra vez sufre esto de los avatares que no serían del destino, sino del escaso compromiso de todos los sectores para que esta comunidad educativa pueda disfrutar realmente de aquello que le costó tanto lograr, que es un espacio y unos materiales dignos para todos los nenes. Les recuerdo que atendemos bebés de 45 días a 3 años, que es un único lugar estatal acá en Moreno. Y que nosotros lo defendemos, lo cuidamos y lo queremos y no podemos permitir que estas cosas pasen. Claudia, ¿qué pudieron averiguar? ¿A qué hora fue y por dónde ingresaron? Bueno, entraron por esta puerta principal. No tenemos idea a qué hora por esto que ayer fue feriado. Pero el tema es que nosotras tenemos alarma, que se activó y que rápidamente pudieron salir y, bueno, más o menos recuperar algunas cosas. Pero nosotras estamos ubicadas justamente al lado del casco histórico, algo de lo cual Moreno se enorgullece. Nosotros obviamente que también, pero que vemos que es un lugar totalmente inseguro. Necesitamos un sereno para que controle acá la noche, la madrugada, pero que de todas maneras durante el día, las mamás salen con los bebés, el celular en la mano, les roban, nos han robado cosas a nosotros que hemos puesto en la puerta con motivo de juntar dinero para la cooperadora. Es decir, es un lugar que durante todo el día viene gente, no sabemos de dónde, roba y ahora se atrevieron a ingresar aquí. Y bueno, acá está puesto, está todo enrejado y faltan solamente dos portones. ¿Cuándo van a poner los portones? ¿Cuánto dinero puede salir después de todo el esfuerzo que se hizo por cercar todo el predio? ¿Y cómo uno puede pensar en esta donación que hizo Mariano y Luciano de la Vega para después pensar en un lugar que los nenes no pueden disfrutar porque acá nadie puede jugar, no puede estar tranquilo porque siempre hay alguno que está al acecho? Y no vamos a pensar que bueno, que esto es en todas partes, que esto es nuestro lugar, es nuestra escuela y nosotros la cuidamos con dignidad y con orgullo y no podemos permitir que esto pase. Claudia, no fue la única dependencia, sin entrar en demasiado detalle, que ha sido robada en estos días. Digo, dependencias municipales también sufren lo mismo. Exactamente. Todas las dependencias que están acá en el casco histórico en algún momento fueron robadas. Lo que pasa es que nosotros al pertenecer a educación y al tener un compromiso importante de años no podemos dejarlo pasar. Para nosotros no da lo mismo porque esto es nuestro y esto nos pertenece. No es una cosa menos que tenemos. Es un dolor enorme y una lucha permanente para que las cosas sean como corresponden. Si alguna vez fue donado este terreno y alguna vez se puede construir con mucho esfuerzo este edificio, nosotros queremos que lo cuiden, que lo cuiden desde la intendencia. No cuesta tanto poner un sereno o lo que fuera o lo que quieran llamar. Policía comunal, hemos visto los patrilleros nuevos, hemos visto infinidad de propagandas. Queremos que esto se vea y tampoco cuesta tanto valorar todo lo que educación hizo. El personal, los recursos, no lo podemos perder así de un día para otro.